El kilómetro 4 y medio de la carretera a Masaya, específicamente en los semáforos de este sector, se ha convertido en un punto crítico por el robo de accesorios a vehículos. Así lo atestiguan videos que recientemente fueron colgados en las redes sociales. El abogado Norman Muraga, experto en derecho penal, asegura que si así lo quiere la Policía Nacional a través de los videos que ya han sido colgados en redes sociales, podrían de oficio realizar una investigación en el sector y capturar con los presuntos delincuentes. Recordemos que son delitos de orden público porque están en la vía pública, son cometidos en la vía pública, pero sí debe de haber para ejercer la acción una víctima y en ese sentido debe haber una denuncia y si hay videos y cámaras que la población o los negocios aledaños donde se cometieron estos delitos pueden proporcionarle a estas víctimas, perfecto. La policía inmediatamente tiene que dar con el paradero y buscar a estas personas responsables. Vean estos muchachos andan robando lo que son los accesorios de los vehículos que se detienen ahí por los semáforos del BAC Central y Carretera Masaya. Le roban las copas, lo que son los laptop, accesorios, etcétera, etcétera. Según el abogado, estos delitos podrían ser tipificados en el Código Penal como un robo con fuerza que trae consigo de dos a cinco años de cárcel. También se podría incluir el delito de asociación para delinquir que trae consigo más de seis meses de cárcel, además de multas. A uno vigilante, el otro está cometiendo el delito. Entonces ya hay dos personas ahí. También, ojo, ¿verdad?, para que la policía, fiscalía y las personas establezcan que también no solo hay el delito de robo, sino que se le puede aplicar el artículo 392, lo que es la asociación para delinquir. Quien obtiene, ¿verdad?, de una persona que no es idónea, vos debes saber a quién le puedes comprar o no. Entonces se le llama receptador, según el Código Penal. Igualmente hay una pena para el receptador y también puede ser investigado a quién se lo compró. Tras una visita in situ en el sector, Voz TV constató que quienes en este caso se dedicaban supuestamente a limpiar vidrios y que de esta manera presuntamente delinquían, actualmente ya no laboran en el sector y ha quedado totalmente vacío, incluso sin vendedores ambulantes. Con imágenes de Ernesto Alaniz, es un informe de Lorenzo Vega Sánchez. ¡Gracias!